hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim ceihan vergüenza así la turcoglu frente a las cámaras halil ibrahim ceihan y sila turcoglu dos de los nombres populares del último período salieron a la luz con el incidente que tuvo lugar en una fiesta a la que asistieron anoche se sabe que el dúo ha estado manteniendo ocupados a los tabloides con rumores románticos entre ellos durante un tiempo sin embargo esta vez el incidente llamó la atención de la prensa de otra manera momentos llenos de tensión en la alfombra roja un diálogo que se desarrolló mientras caminaba por la alfombra roja de la noche de gala a la que asistieron actores de éxito se convirtió en uno de los más destacados los temas más comentados en las redes sociales más tarde esa noche halil ibrahim ceihan llamó la atención con una broma divertida pero vergonzosa que le hizo así la turcoglu cuál es su estado civil el dúo que no pasó desapercibido con sus actitudes sinceras durante toda la noche apareció frente a la prensa y halil ibrahim ceihan le dijo así la turcoglu deberíamos aclarar esta situación de relación ahora la expresión de sorpresa en el rostro de turcoglu no pasó desapercibida el joven actor que intentó sonreír tras estas palabras permaneció tímidamente frente a las cámaras por un corto tiempo lo que generó repercusión en las redes sociales el vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales inmediatamente después del incidente desató una gran discusión entre ellos aficionados mientras que algunos interpretaron la medida de ceihan como una dulce broma otros argumentaron que esta situación dejó a turcoglu en una situación difícil especialmente en twitter se hicieron miles de comentarios bajo la etiqueta halil ibrahim sila sakashi respuesta profesional si la turcoglu quien hizo una declaración a la prensa después de la noche aclaró la situación diciendo halil y yo somos muy buenos amigos y podemos hacer bromas entre nosotros este tipo de cosas no son temas que deban tomarse en cuenta es completamente una broma amistosa halil ibrahim seyhan dijo a menudo salimos juntos en el set si la es una amiga que valoro mucho y esta noche nos estábamos divirtiendo si bien ambos actores siguen dando pasos firmes hacia adelante en sus carreras es un hecho que este tipo de anécdotas refuerzan aún más su popularidad el tiempo dirá qué tipo de desarrollos ocurrirán con respecto a sus proyectos y relaciones futuros halil ibrahim seyhan y si la turcoglu dos de los actores jóvenes y exitosos de los últimos tiempos causaron revuelo en un evento especial celebrado la noche anterior se sabía que el dúo era una pareja que aparecía frecuentemente en la agenda de las revistas por su estrecha amistad y los agradables momentos que pasaban fuera del set sin embargo esta vez lo sucedido inesperadamente se convirtió en el tema más sonado de la noche el rincón equivocado en la alfombra roja mientras la famosa pareja aparecía en la alfombra roja con la ropa que eligieron especialmente para la noche una broma hecha por halil ibrahim seyhan atrajo toda la atención mientras la pareja estaba parada frente a los camarógrafos y miembros de la prensa caminando uno al lado del otro seyhan se volvió hacia turcoglu y le dijo si la cada vez que te avergüenzo en el set es mi turno de avergonzarte aquí esta vez sus divertidas palabras sorprendieron a turcoglu gran reacción en las redes sociales estos momentos tuvieron un gran impacto en las redes sociales justo después de la noche se hicieron miles de comentarios sobre la actitud humorística de halil ibrahim seyhan en plataformas como twitter e instagram si bien algunos fanáticos apreciaron la sinceridad y el sentido del humor de la pareja algunos seguidores argumentaron que este tipo de humor no era adecuado para el ambiente de la noche la reacción de turcoglu si la turcoglu quien se sorprendió por un momento luego sonrió fuertemente y afirmó que si apreciamos el sentido del humor de seyhan en su declaración a la prensa suavizó la broma diciendo halil es realmente una persona con mucho humor este tipo de bromas ocurren con frecuencia entre nosotros era imposible no reírse espontáneamente en ese momento queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós